Alfonso Berridi nace en San Sebastián en 1958, cursa Estudios de Historia del Arte y en un inicio su intención profesional pues era la restauración, pero a mediados de los años 80 decide abandonar la restauración y dedicarse a la tarea artística. Es verdad que aunque vivió desde mediados de los años 80 hasta el 2013, que es el año de su fallecimiento en Madrid, tuvo un contacto muy importante con el País Vasco, con galerías y con entidades emblemáticas. A él le interesaba mucho la rapidez de ejecución y le gustaba la escultura fresca y rápida de ejecutar. Él no estaba interesado en principio en una excesiva perfección formal ni en una excesiva perfección técnica. Tampoco le interesaba en exceso la perduración ni la nobleza de los materiales. Él estaba sobre todo interesado en materiales que le permitieran una plasmación rápida de la idea. El origen de los materiales desde luego no era un origen noble y desde luego no era un origen para la perduración. Podía ser material de derribo, podía ser algo encontrado, pero a pesar de eso luego había un proceso de elaboración también muy minucioso, de trabajo y de elaboración muy minucioso. El plomo es un material muy habitual pero tiene una cualidad industrial y fabril que todos reconocemos y él está hablando sobre el Homo Faber. Es un material modesto, humilde y además en muchos aspectos descartado. Es un material descartado que ya no se utiliza. Durante los primeros años 2000, este artista comienza a reflexionar sobre la idea de multitud, de multitud anónima. Él vive en una gran ciudad y vive además en un barrio del extra radio de la gran ciudad y empieza a reflexionar sobre los espacios de privacidad de la multitud. Al principio lo hace mediante la geometría y la abstracción y después mediante la figuración. En este momento él hace una reflexión sobre una multitud silenciosa que permanece en sus habitáculos y que a pesar de su enorme número es desconocida y además privada. En un momento determinado lo que ocurre es que esa multitud es que está encerrada, de pronto sale y sale con figura humana y ese es el momento en el que comienza a dar un giro figurativo a las obras y a esta observación del habitante de las grandes ciudades. Yo siempre he pensado que este artista tenía un matiz conceptual muy importante y a pesar de tener ese matiz conceptual importante, él no estaba jamás interesado en conceptualizar, en escribir ni reproducir con palabras, ni siquiera las palabras de la historia del arte, lo que él hacía. Era muy difícil que él tuviera una marca porque cada vez que creaba algo, creaba algo muy distinto, de tal manera que en lugar de crear una marca se desmarcaba. La exposición que se va a ver aquí en el Círculo de Bellas Artes es una exposición que está originada en una instalación que este artista realizó en el 2010. Entonces supone, para encuadrarla dentro de la obra del artista, pues un giro hacia la figuración. Lo interesante de esta exposición es que los trabajos estaban pensados por el propio artista como una unidad temática, de manera que tienen una coherencia interna muy importante. Para acercarse a esta exposición hay que tener en cuenta algunos parámetros. Es que en el 2010 Berridi ya es un ilustrador formado. Si nos fijamos en la exposición, pues nos damos cuenta de que las figuras de plomo son prácticamente ilustraciones escultóricas, que el dibujo ocupa un papel, el dibujo y la pintura ocupan un papel fundamental. Y si nos fijamos en las espirales, pues también nos damos cuenta de que lo que están haciendo es enmarcar una actividad, pero que es una actividad que está dibujada. Es decir, que el dibujo sirve para equilibrar el peso de las obras, el peso material y escultórico de las obras. Alfonso tenía una cierta predilección por el hombre de hojalata del mago de Oz. Y el hombre de hojalata del mago de Oz se siente triste justamente porque no puede conseguir lo que es el esplendor humano. Sin embargo, yo creo que en esta exposición cierto esplendor humano se consigue, aunque es verdad que no un esplendor rutilante, ¿no? No son figuras de grandes héroes, sino que son más bien de un esplendor cotidiano y sencillo. El movimiento ya no es el tema estrella y lo que ahora es el tema estrella es la actividad, la actividad humana, la labor, la labor minuciosa. Si observamos las esculturas nos damos cuenta de que todos están realizando una acción que no es una gran acción, no es una acción trágica, no es una acción heroica, sino que es una acción pequeña. En palabras del propio Alfonso Berridi, él quería crear espacios de incertidumbre y de murmullo. El título de la exposición, que es ¿Qué hacen y quiénes hacen?, que fue un título que ya he explicado, que fue pensado por el propio autor, yo creo que Alfonso lo que pretende es plantear al espectador una pregunta, ¿no?, partiendo de la base de que las esculturas y las figuras están realizando acciones desconocidas, acciones enigmáticas, yo creo que ahí Alfonso se está refiriendo, está preguntando al espectador, ¿no?, por el sentido de la acción. Como digo, no el sentido de la acción heroica, pero por el sentido de la acción. Y también las propias obras formulan la pregunta, porque no solamente la formula él, el título es un recordatorio, pero las preguntas las formulan las propias obras, porque el espectador se encuentra con que parte de lo que está observando es desconocido para él. Yo he encontrado una similitud entre esta pregunta y la forma de trabajar de Alfonso Berridi. Su compromiso con el arte era un compromiso muy fuerte y al mismo tiempo le gustaba realizar acciones minuciosas y también le gustaba lo laborioso y crear espacios de incertidumbre y de murmullo en su propio trabajo, de tal manera que puede ser también una metáfora del propio trabajo artístico. Hay una frase que yo creo que refleja en el mito de Sisypho, digamos, el sentimiento o el sentido que pueden tener estas obras. No hay sol sin sombra y es necesario conocer la noche. El hombre absurdo dice sí y su acción jamás cesará. Pues a mí me parece que Berridi en ocasiones era un artista que no quería ser un artista y que en cada momento en el que se ponía a crear no creaba desde lo ya creado sino que era tan radical con los materiales y con su propia exigencia que no llegaba a aprovecharse de sus propios logros.